Quizás nada cambie de lugar Quizás solo me mueva para atrás Pero no sé qué esperas tú y qué pasará Al parecer algo anda mal Quizás no debería hablar en quizás Ya me cansé de prometer, de justificar Que si digo que es por Dios, o si digo fue por amor Son mis retóricas del llanto, mi fragilidad Quiero que hables de aquella vez en que no esperabas Nada de mí, no lo sé Me das libertad y cuando quiero parar en el fondo Me pides mucho más Quiero que hables de aquella vez en que no esperabas Tanto de mí, no lo sé Hablamos de tranquilidad Pero esa cadena más dura de llevar Quizás todo esto no depara más Que tarde es Siempre termino callando el final Razones, temas, alguna vez supe de sufrir No es broma, no quizás Solo deba dormir Quiero que hables de aquella vez en que no esperabas Nada de mí, no lo sé Me das libertad y cuando quiero saltar en el fondo Me pides mucho más Recuérdame aquella vez en que no esperabas Tanto de mí, no lo sé Hablamos de libertad Pero esa cadena más dura de llevar Quizás un día de estos lo comprenderás Eres bueno y es mi cansancio todo lo demás Y quizás de este paso algún día me impida reír Y ya no tenga por qué vivir Y ya no sepa cómo sentir Sabes bien que solo así puedo escribir ¡Suscríbete al canal!